hola este es mi primer video y les voy a enseñar a como hacer un songwars en fortnite esta de la isla que use se llama isla tropical y voy a entrar vamos a ir a galerias vamos a ir abajo hasta encontrar esta galeria que se llama galeria de estructuras reflectiva negra y vamos a hacer asi vamos a elegir esto 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 y esto y yo le puse unas cositas de estas esto es si quieren ponerlo o si no quieren tienen que ir de vuelta a galeria si lo quieren poner van a ir a ultrasecreto que esta aca ultrasecreto van a ir aca el del tiburon y van a ir aca abajo esta aca esta en esto 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 hay de todo esta esta cosa barriles pueden poner lo que quieran yo puse esas cositas azules y vamos a empezar a hacer una casa ustedes si quieren lo pueden poner en el agua yo si voy a poner en el agua porque me gusta le vamos a poner el piso y ahí si se ve el agua eso es lo que a mi me gusta que se vea y ahora vamos a agarrar la escalera vamos a agarrar estas cosas asi y listo una casa del agua ya la tenemos es asi de chiquita yo se lo pongo un piso asi con una pared asi para que no cosa no ocupe tanta memoria y ahi si se mantiene entonces después vamos a hacerlo de ahi para que estos tengan ventajas para que si no no pueden salir vamos a hacer lo mismo de este lado yo elegí este vamos a hacerlo asi estan un poquito separados y y voy a hacer todo lo mismo bueno ya hice esta y ahora vamos a buscarla que no van a estar en el agua y yo la voy a poner tipo aca en una montaña tipo asi o la pueden poner donde quieran yo la voy a poner aca ahi aca asi la tienen que hacer de a dos o de una yo la voy a hacer de a dos porque eh le puedo hacer algo algo asi ahi voy a ponerlo asi o si no que no eh vamos a hacer eh yo voy a hacer dos mas asi asi tipo sin que esten en el agua y asi lo pongo asi me pongo asi me pongo asi ahi tambien porque se no quede hacer aca y aca y vamos a hacer tipo vamos ahi 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 Vamos a hacer otra más Yo la voy a hacer acá También la pueden hacer donde quieran No hace falta que la hagan acá Yo elegí acá Y la pueden poner en el lugar que más quieran O sea, acá Vamos a comprobar si se puede poner una placa de aparición Y no, no se puede Así que acá no vamos a poner una rosa Porque se tiene que ver el piso que ustedes pusieron Porque si no, no le va a dejar poner la placa de aparición Así Esta la voy a dejar así Acá también la voy a sacar de abajo No se me va a caer porque está agarrada de la montaña Acá también se la voy a sacar Pero hay uno que no Ese no porque si no se cae todo Entonces lo dejamos así Y ahí está en una 5 Ahora vamos a ir a dispositivos Y agarrar la aparición de objeto Y vamos a poner en... Lo pueden poner en cualquier lado Si falta en que lo haga acá Porque igual no se va a ver O después lo borran Ya que se va a hacer esa estructura Voy a hacer esto O así, no se Lo voy a dejar así Vamos a agarrar el coso Y a la izquierda dice ajuste cuadrícula Lo vamos a poner en 2 Que va a ser todo más fácil Van a poner así 5 cositos de esto Tienen que poner Así O lo pueden borrar Así no tienen que En todas Poner O sea, en todas Configurar Entonces vamos a agarrar esta Vamos a ver a todas Apareciendo objetos Y apariciones aleatorias Aleatorias que poner acá Visible durante la partida No Acá un segundo Acá 5 Acá Un segundo Así O sea, así Y listo Ahora la van a agarrar Y poner Uno acá Otro acá Otro acá 4 y 5 Acá ya tengo 5 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces acá voy a poner Todos los fusiles Todas las escopetas Los fusiles Curaciones No, no se lo sacamos Porque me molesta Yo voy a pasar por ahí La placa Está mucho para La placa Para tu post ¿Envivo o no? Sí Y esto Primero voy a tirar En el inventario Vamos a poner aquí Ahí Acá Acá Yo voy a poner Todos los fusiles Acá Los fusiles Puedo poner Este Este Ahí Ahí Todos los fusiles Ahora esto 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 Vamos a hacer Vamos a poner Las cruces Vamos a poner 5 vengas Tengo Tiquines 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 5 6 6 Las cosas random Aca Y Osea Ponen Esto Esto Granados Esto Ubis Esto Van a poner un montón de cosas random Yo pongo estas Esto no Esto no Esto guay Esto muñecos Arbustos Esto Esto El gancho Obviamente Esto 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 Bueno Voy a tirar todo No se Se me quede ningún de allá Eh Bueno Ahora Vamos Esto lo vamos a dejar para después Porque lo podemos borrar Ya Y vamos a agarrar mis dispositivos Este Lo voy a poner aca Y No 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 lo tenemos que personalizar O ir a con los tiles Voy a poner Madera Piedra Metal Esto El oro No Este no hace falta Solo mucha barba ¿Qué es el coche? ¿Solo la mochila? Me No se meten Ahí esta No se meten Y también en el dispositivo voy a agarrar trampas y voy a poner tres y creo que más o menos listo ahora vamos a poner la placa de presión de todos acá ahí y vamos a ponerse acá todos equipo uno uno y yo no voy a hacer la lobby sino acá tendrían que poner inicio como ídolo no y el de la placa de aparición tendrían que poner que así al inicio de la partida acá es lo mismo pero acá el tipo dos ninguno no hace así así en todos y acá equipo tres sí o no equipo cuatro acá así y el último que creo que es ¿este? no creo que este equipo cinco yo voy a hacer cinco porque no tengo ganas de hacer nada y ahora vamos a poner y también se pueden hacer dieciséis o ocho los que quieran yo puse cinco después van a ir a mi isla van a poner el nuevo de juego van a poner gratis para todos dinámico en identificar de clase acá lo dejan así y meter la aparición uno o sí uno uno después acá tienen que poner espectador después de la última aparición mira espectador tienen que poner rondas totales pongan yo voy a poner cinco pueden poner la que quieran acá pueden hay que poner desactivado la rotación del equipo el límite de tiempo siempre tienen que poner ninguno y todos los equipos deben terminar este lo dejan así hasta acá tienen que poner sí entonces acá hasta abajo después tienen que ir a ajustes ahora el día lo dejan yo lo voy a poner en aleatorio aleatorio para que quede más lindo pongan este espectador acá pongan cero acá pongan negro acá pongan cien o cero acá donde dice el espesor de la niebla pongan cero el color de la niebla negro el que quieran yo lo voy a poner en blanco o negro queda lindo pero lo voy a poner en blanco munición infinita no recursos infinitos no acá puede evitar predeterminado daña daña al entorno no daña a estructura todo o construcción propia construcción acá solo construcciones de los jugadores daña al entorno daña a estructuras construcción de construcción propia y enemiga destrucción con pico predeterminado abatido acá lo tienen que dejar así gravea normal esto acá tienen que poner sí así que no acá lo tienen que dejar así acá había otorgado en eliminaciones tienen que poner 50 que sea cuando matas a uno te den 50 y creo que hasta no ahora hay un acá no hay que cambiar casi nada no lo sé acá lo pueden poner como quieran pero yo no lo cambio bueno listo ahora hay que poner donde pusimos la cosa la cosa para armas que acá estaba vamos a poner vamos a poner tipo vamos a agarrar una ponerla acá después apretar acá y poner así después así 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 esto lo voy a agarrar así lo vamos a copiar y eso de que se cae hay que poner uno y ahora las casitas y ponerlas así ponerlas ahí así cuando faltan o sea no tienen que saltar porque si quieren para que que salten ni cosa tienen que poner acá tienen que poner recolección por pasar encima hay que poner así así café 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 que tienen que ir a acá hay que poner ahí acá aquí acá hay que poner acá aquí, ahora lo vamos a copiar vamos a ir en orden ahí arriba acá acá y ahí y acá desaparece así que sobresalen aquí en el cocio hay unos eventos que se dejamos normal le hacemos uno más arriba así uno más arriba después así y en todo le quedan enganchas y ya lo terminaron ya lo terminé lo pueden jugar con sus amigos ustedes lo pueden hacer en cualquier isla yo elegí esta porque hay montaña y es lindo ay me olvidé de las herramientas hay montaña que es re lindo y vamos a ir a dispositivos vamos a agarrar y tienen que ir a estas agarrar no, esta no esta y esta estas dos esta y esta primero primero van a poner esta tiene que o sea la línea roja esa línea tiene que pasar tiene que estar tiene que estar esta cosita la casa tiene que estar adentro de esa cosa y acá entra perfecto y la vamos a configurar y así ahí tiempo de retraso así saben que no tenía batería bueno esto no hay que configurar después van a agarrar la primera bueno en este caso la primera la van a poner ahí pero esto tiene que poner fase 1 así está bien y poner tipo 100 metros así va a empezar la tormenta pueden poner los metros que quieran y van a poner acá 5 o sea tiempo de espera lo dejan en 5 acá tiempo de cambio de tamaño en este lo voy a dejar en 30 acá el baño lo voy a poner en 5 acá dejar así 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 ahora lo voy a copiar y yo lo voy a mover así acá fase 2 75 metros esto lo dejamos así después acá copiamos ya quiero que venga acá fase 3 50 metros voy a poner 25 segundos acá después la voy a copiar de vuelta voy a llevarla acá poner espera está muy cerca no está poner esta creo que es la fase 2 fase 3 esta es fase 4 40 metros lo dejan así después yo la voy a llevar acá 5 3 acá voy a poner 20 después yo la voy a llevar acá y o sea la dejo acá pongo fase 6 20 acá voy a poner 15 porque como sería la última zona acá acá en fase la voy a poner 7 10 así acá 10 10 segundos acá 7 5 metros y esta sería la última así esta es la última zona de 5 metros se empieza con la de 100 así hasta llegar a la de 5 metros no hace falta que es fácil no hace falta que la lleven como yo la tienen que llevar a cualquier lado y acá voy a poner una pared de esta así no se ve pero no lo tienen que borrar esto es reír importante no lo tienen que borrar porque si no lo van tener que poner nuestro lado de vuelta y lo voy a poner así no sé por qué lo voy a poner de vuelta así eso no lo borran igual ya se me dije pero por si la dudas no lo borran es muy importante eso porque si lo borran la madera y la valla la van a tener que poner todo de vuelta yo lo voy a dejar acá para borrar esta pared esto lo pueden poner en cualquier lado no hace falta que lo pongan acá yo lo pongo acá porque bueno yo hice así y más o menos ahí ya se terminaría voy a iniciar para que ven van a tener que agarrar las armas de arriba me lo ven así y vieron la tormenta ya viene está viniendo ahí viene esa es la tormenta yo puse granada de sombra y me tocaron acá la granada de sombra ahí está la tormenta y si le quieren agregar algo hay algo que le pueden agregar después después se lo muestro y es muy importante o sea para mí es importante así tienen todo ventaja y no es injusto porque si no lo que están acá no van a poder salir yo pude salir porque aparecí en esta creo no me acuerdo entonces no bueno esa es la tormenta puse yo esa cosita puse en la tormenta me meto y saca 5 de daño pueden poner el daño que quieran 10 no porque es mucho un día lo puse en un software si lo tuve que cambiar porque era mucho o sea las zonas se van a ir moviendo cada vez se hacen más chiquitas el daño no lo cambié porque no porque no quiero si quieren lo pueden cambiar voy a finalizar ahí se puse 5 rondas y voy a poner esto porque tienen que ir a dispositivos agarrar este esto es muy importante ponerlo acá y poner bajo así pueden hacer así en todo lo van a poner así en esto también hay que ponerlo en bajo porque sería así estaría porque así pueden salir así y esto no se ve o creo que no no si se ve porque si se tiene que ver porque es la única forma esto se ve todo esto estas cosas y esto no se ve porque yo puse visible durante la partida hay que poner no y esto poner visible durante la partida hay que poner no si no quieren que no se vea si no lo pueden dejar como está y listo ya está ya estaría todo y pueden salir así así acá me tocó este loot el loot es aleatorio hay una forma de que no quede aleatorio y son las armas que elegí para cada equipo entonces después en otro video les enseño cómo se hace y hay daño por caída si me tiro me muero oh bueno no después lo cambio eso me lo puse ven ahí se me cambió porque tenemos 500 de material de cada uno la tormenta o sea yo elegí más o menos la puse por acá en el medio la primera tormenta después la fui moviendo ahí se está como yendo para allá y voy a poner la dinámica la el daño por caída tienen que ir a mi isla a mi isla a ajustes tienen que poner daño por caída acá daño por caída daño por caída daño por caída hay que poner así y así va a quedar para que las armas para que las armas ten arriba voy a construir alto y me voy a tirar y ahí terminó porque no porque morí y eso no sé cómo se cambia sino después en otro video les muestro cómo se hace bueno, chau espero que les haya gustado el video chau